Aquí, Noemí González, la adoradora, bienvenida una vez más a Mejor Temporada a propósito de este magnífico evento que tendrán las mujeres del ministerio de este ministerio tan hermoso que vienen de los Estados Unidos para crear un antes y un después en las mujeres en República Dominicana Bienvenida Amén, amén, muchísimas bendiciones para todos Hoy que sí que es jueves de gozo En esta temporada, aleluya, mi temporada Mi mejor temporada Mi mejor temporada Sí, el ministerio Maná es un ministerio que abre puertas Siempre tiene muchas mujeres de diferentes ministerios al servicio porque el asunto aquí es la unidad trabajar unidas para el bienestar de la mujer Amén Y sí, pues como dice Noemí González, la adoradora de la gracia por el favor y la misericordia de Dios Madre de siete hijas Wow Abuela de catorce nietos Wow, qué bendición Por más de tres décadas casada con mi esposo, un Roberto Rosario que lo amo Y pues ahí estamos trabajando en el ministerio Movimiento Creciendo es el ministerio que el Señor me ha dado Viene directamente de la ciudad de Nueva York Viene directamente para esa actividad de Sostenida Pero háblenos acerca un rapidito de quién es Noemí y qué está haciendo para el reino con sus adoraciones Amén, así es Pues Noemí González es una niña que desde la edad de ocho añitos Siempre digo esto porque es muy importante que sepamos el poder que hay en lo que declaramos Amén Yo decía hoy en una radio y lo digo ahora aquí que yo cuando tenía ocho añitos me la daba de evangélica En buen dominicano pues dársela Ustedes saben que es presumir de lo que usted no es Lo que yo no sabía era que estaba marcada para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores Amén Y aunque estuve en el mundo en las orquestas en los ochentas Sí, aunque ustedes no lo crean Ay, ¿cuál es la orquesta? Dígame eso Sí, señor, estuve con Aris García y la Media Naranja Ok Estuve en la organización de cuando se iban a organizar las chicas del país Pero no llegué a trabajar con ellos sino mi prima Karilin Estuve con Aris García y la Media Naranja Entonces estaba en el mundo, ¿verdad? Ahí donde ustedes ven fui reina de belleza Mi señorita Herrera 83, sí, ¿por qué no? Claro, pasamos etapas, tenemos temporadas, tenemos tiempo Pero todo eso era para Dios mostrar su gloria Y dejarme entender de dónde Él me iba a sacar Amén Para servirle a Él hoy Me ha dado dos producciones musicales La primera es en Alabanza Vivo, ya fue presentada aquí en el país La segunda aún no la hemos presentado Es Déjalo Entrar Pero viene en camino La canción que vamos a escuchar a continuación ¿Es de la nueva o de la antigua producción? La canción que eligieron para cantar en esta tarde, ¿cuál es? No sé cuál es, ¿cuál es? Y me dice cuál es Hay unas cuantas por ahí Pero la que Joel le tire ahí es De nuestra querida adoradora Si es Alábalo es de la producción en Alabanza Vivo Pero si es Déjalo Entrar es de la nueva Ok, perfecto Noemi González, la adoradora de la gracia, está con nosotros Check it out, esta Alabanza que nos trae directamente desde el cielo Alábalo Alábalo Señor, tuve que sufrir Señor, tuve que llorar Señor, tuve que sufrir Señor, tuve que llorar Pero me diste victoria y hoy te tengo que cantar Pero me diste victoria y hoy te tengo que cantar Señor, déjame alabarte con cantos de gratitud Señor, déjame alabarte con cantos de gratitud Permíteme darte gracias, bendito Señor Jesús Permíteme darte gracias, bendito Señor Jesús Señor, tú has cambiado que la mente baile Tu diste alegría a mi corazón Cuando estuve turbada, tú me diste calma Tú siempre estás conmigo, divino Señor Señor, tú has cambiado mi la mente baile Tu diste alegría a mi corazón Cuando estuve turbada, tú me diste calma Tú siempre estás conmigo, divino Señor Señor, tú has cambiado mi la mente baile Tu diste alegría a mi corazón Cuando estuve turbada, tú me diste calma Tu siempre estás conmigo, divino Señor Señor, tú has cambiado mi la mente baile Eres tu triste alegría, era mi corazón Cuando estuvo en tu pata, tú me diste a calmar Tú siempre estás conmigo, divino Señor Yo no temería, Leo Yo no temería al gigante Yo no temería al león Yo no temería al gigante Porque Cristo está conmigo Y Él es el único grande Porque Cristo está conmigo Y Él es el único grande Señor, tú estás de adumidamente Eres tu triste alegría, era mi corazón Cuando estuvo en tu pata, tú me diste a calmar Tú siempre estás conmigo, divino Señor Yo no temería al león Si tú vestí a calmar Tú siempre estás conmigo, divino Señor Y Él es el único grande Señor, tú estás de adumidamente Yo no temería al león Y Él es el único grande Yo no temería al león Yo no temería al león Cuando estuvo en tu pata, tú me diste a calmar Tú siempre estás conmigo, divino Señor Yo no temería al león Yo no temería al león Cuando estuve en su guarda, tú me diste a calma, tú siempre estás conmigo, divino Señor. Señor, tú has cambiado mi lamento, pa' interés, tú diste alegría a mi corazón. Cuando estuve en su guarda, tú me diste a calma, tú siempre estás conmigo, divino Señor. Señor, tú has cambiado mi lamento, pa' interés, tú diste alegría a mi corazón. Cuando estuve en su guarda, tú me diste a calma, tú siempre estás conmigo, divino Señor. Cuando estuve en su guarda, tú me diste a calma, tú siempre estás conmigo, divino Señor. Señor, tú has cambiado mi lamento, pa' interés, tú diste alegría a mi corazón. Cuando estuve turbada, tú me diste a calmar, tú siempre estás conmigo, divino señor.